Tenemos comunicación con nuestro analista Felipe Victoria. Don Felipe, muy buenas noches. Buenas noches Javier, muchas gracias por tenerme y siempre un gusto compartir contigo. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido este viaje de Sánchez a Kiev? Bueno, mira Javier, yo sinceramente no creo que el viaje en sí sea problema. Yo siempre he creído que las máximas autoridades occidentales tienen y deberían de haber mostrado y tienen que seguir haciendo nuestras muestras de solidaridad con Ucrania, con el presidente ucraniano. Lo tenían que haber hecho mucho antes. Han llegado a mi juicio muy tarde, pero aún así creo que es importante que todos los líderes internacionales muestren señas y muestras de solidaridad con el pueblo ucraniano, con sus fuerzas armadas, con el pueblo presidente ucraniano y demás. Pero en este sentido creo que la visita de Sánchez, uno, llega siempre tarde, ¿no? Han ido muchos otros líderes europeos antes que él y yo creo que él se siente que se está quedando fuera de la película. Como creo que también tiene un afán de protagonismo desmedido que sobrepasa además o que digamos que no prioriza las cosas que realmente deberían ser importantes para el presidente de gobierno de España, pues él intenta sumarse y a ver si consigue dicha foto y la publicidad mediática que viene con ello por ese miedo, digamos, a quedarse afuera. Hubiera sido mucho más interesante que, por ejemplo, Sánchez hubiera liderado, haber sido el primer ministro o el primer presidente de gobierno europeo, que hubiera ido a Ucrania en muestra de solidaridad a la vanguardia, digamos, del movimiento occidental por el apoyo a Ucrania. Pero, Felipe, si fue el último en decidirse a enviar armas, ¿cómo quiere usted que sea el primero en visitar a Zelensky? Exacto. Y ahí viene mi comentario. No creo que el problema sea la visita como tal, que creo que los occidentales, los líderes de Occidente, tienen que hacer dichas muestras de solidaridad, sino es siempre el llegar tarde, ¿no? Y el sumarse el último para no quedarse fuera de la foto o de la película, fuera con el envío de armas y ahora, obviamente, yendo en persona a mostrar esta manifestación de apoyo, ¿no? Siempre el último. Pero hay un detalle más, señor Victoria. ¿No es un gesto un tanto hipócrita irse a hacer la foto con Zelensky cuando mantienen su gobierno a Podemos, que se resiste a condenar a Putin por haber invadido Ucrania? Por supuesto que sí, Javier, por supuesto que sí. Además porque el PSOE tradicionalmente fue, entre comillas, antiguerra, ¿no? Y por supuesto que todos estos pasos que da el gobierno son siempre hipócritas y son siempre intentando no quedarse fuera de la foto, aunque vayan en contra de sus principios o de los principios de su coalición de gobierno. Pero tiene una segunda hipocresía, Javier, también. Y es, yo creo, el análisis que también falta. Y es que las Fuerzas Armadas Españolas tradicionalmente durante décadas han estado bajo financiadas, pormenorizadas, tratadas siempre en la esquina, acusadas de colaboracionistas con el franquismo y con muchas otras leyendas negras que pesan sobre nuestras Fuerzas Armadas. Y la mayor hipocresía de todo esto es que hay dinero, hay material, hay armas, hay munición, hay vehículos para las Fuerzas Armadas ucranianas, pero no para nuestras propias. Y esa es la paradoja, mucho más aún teniendo la amenaza que cierne sobre España en Ceuta y Melilla. Y que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta y Melilla estén bajo financiados, superados numéricamente, en condiciones casi que infrahumanas a la labor titánica que tienen que realizar. Pero dichas armas, la munición, el apoyo político y demás, la foto es con Fuerzas Armadas extranjeras. Ojo, Fuerzas Armadas extranjeras que han hecho un papel espectacular en su defensa titánica, heroica, contra el invasor ruso. Pero aún así es siempre más importante apoyar a los propios que a los extraños. Y esa es la mayor hipocresía de todas, Javier. Hablando de armamento, Putin ha dado un nuevo paso en la escalada de su amenaza hacia Occidente. Ayer mismo realizaba con éxito un lanzamiento de prueba de un misil balístico, conocido como Satán 2, que puede cargar hasta 15 ojivas nucleares y que tiene un alcance de 10.000 kilómetros. Es decir, lanzado desde su base de Pleietsk, al norte de Moscú, podría alcanzar Madrid, que está a 3.800 kilómetros, e incluso llegar a Washington y a Nueva York, que están a 7.500 y a 7.200 kilómetros respectivamente. Don Felipe, ¿estamos ante un alarde de fuerza o se trata de una amenaza real? Yo creo, Javier, que estamos ante ambas. Es obviamente un alarde de fuerza, pero además es un alarde de fuerza que lo necesitan los rusos porque ya ha fracasado su primera intentona de tomar Kiev y Ucrania por la fuerza. Han replegado todas sus fuerzas al este. Dichos repliegues militares suelen tomar normalmente entre dos y tres meses y ese despliegue militar que los rusos están intentando hacer desde un punto de vista más logístico, lo han hecho en dos o tres semanas. Es muy posible que esta nueva ofensiva en el este fracase y por lo tanto los rusos tienen que hacer esta demostración de fuerza para no solo consumo nacional y decir, mira, seguimos siendo fuertes, sino para intentar amedrentar y ganar la guerra, no militarmente, sino a través de amedrentamiento a Ucrania y a la otra. Pero además es una amenaza real porque si Rusia, como parece ser, no consigue ser victoriosa en esta nueva ofensiva solo en el Donbass y en la región del este, y es muy posiblemente que no lo sea, no solo por los fallos logísticos y por lo precipitado del despliegue o el repliegue ruso que han hecho, sino además porque justamente ahora empieza la temporada de lluvias y se van a empantanar todos los tanques en las marismas y en los pantanos que están justamente en la zona este y las unidades blindadas rusas no van a tener la movilidad que esperan poder tener. Por lo tanto, si los rusos fracasan en dicha ofensiva, es posible que la única alternativa que les quede sea el uso de armas nucleares para poder conseguir una victoria que no han conseguido por medios militares convencionales. Bueno, esperemos que no sea necesario. A fin de cuentas, hoy mismo Putin ha confirmado que ha caído Mariupol, de tal modo que si se garantiza ese pasillo costero que une el Donbass con la península de Crimea, quizás se daría por satisfecho y pondría fin a su campaña, ¿no cree? Podría poner fin a su campaña, Javier, pero los ucranianos no se van a dar por satisfechos y por lo tanto Putin, aunque pueda, digamos, clamar victoria, los ucranianos en este momento no están dispuestos todavía a firmar una paz y por lo tanto seguirán peleando y los rusos tendrán que pelear una especie de guerra de guerrillas o guerra convencional en todo el frente. Pero además una segunda cuestión, Javier, y es que aunque los rusos han proclamado victoria en Mariupol, realmente Mariupol del todo no ha caído. La planta de acero de Mariupol sigue resistiendo. Exacto. Los rusos han decidido no asaltarla, sino simplemente sitiarla y por lo tanto, aunque ellos clamen victoria sobre Mariupol, Mariupol no se rinde y resiste en una especie de similitud como Alcázar de Toledo, ¿no? Siguen resistiendo familias incluidas, niños incluidos y un puñado de valientes soldados, nacionales ucranianos y extranjeros, que resisten sin munición, sin agua, sin comida, pero que han decidido no rendirse y pelear hasta el último hombre y hasta la última bala. Y eso es una señal de determinación de los ucranianos de pelear hasta el final. Sin lugar a dudas. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Don Felipe Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos a Los Intocables. Siempre un gusto compartir esto contigo y hablamos pronto. Venga, un saludo. Hasta luego. Señor Sigüenza, ¿cómo lo ve usted?